Mañana 4 de febrero es el Día Mundial del Cáncer, una fecha para recordar la importancia de consultar y de realizarse exámenes diagnósticos para poder determinar a tiempo esta enfermedad. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Existen exámenes y pruebas diagnósticas para detectar de manera temprana los diferentes cánceres más frecuentes del país. Controles que si se realizan una vez al año no hacen daño. Una vez al año no hace daño, es como el eslogan de la liga para decir que hay algunos exámenes que podrían ayudar a detectar tempranamente ciertos tumores que de no hacerse el diagnóstico temprano pueden costarle la vida a la persona. En mujeres es importante realizarse la mamografía, citología cervical, prueba del BPH, examen físico de tiroides y gamografía. El autoexamen de seno y la mamografía son dos herramientas que están incluidas en el POS y que está demostrado que disminuyen la mortalidad al permitir un diagnóstico temprano de esta enfermedad. Asimismo, la citología y prueba para detectar el BPH permiten el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino, contando además con la vacuna como factor de prevención. Los hombres se deben realizar la prueba del antígeno prostático específico y el tacto rectal, dos exámenes que de la mano sirven para diagnosticar a tiempo el cáncer de próstata. Y endoscopia y colonoscopia para hombres y mujeres. Si sufre de gastritis es importante este examen para detectar a tiempo el cáncer gástrico muy frecuente en el país. Y por encima de los 50 años, cada dos años es recomendable una colonoscopia. Por último, el mensaje más importante, los adelantos tecnológicos de la ciencia. Hoy en día nos permiten decirle a los pacientes que tienen cáncer aún con metástasis, que hay tratamientos que están permitiendo doblar la sobrevida que hace 10 años no tenían. Hay grandes adelantos. Si usted tiene cáncer con metástasis, no le tenga miedo a la situación. Consulte a los especialistas que estamos seguros que le van a ofrecer algo que le permite vivir más y mejor.